Recientemente, paleontólogos e investigadores han hecho dos descubrimientos muy importantes en relación a fósiles de dinosaurios. Lo curioso es que ambos ocurrieron en el mismo lugar, la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Por un lado, identificaron restos de una especie de dinosaurios hasta ahora desconocida que habría vivido hace 80 millones de años y cuya apariencia podría ser similar a la de un tiranosaurio rex. Es un ejemplar del tamaño de un elefante que habría tenido garras enormes, una poderosa mordida y, sobre todo, un gran sentido del oído. Se lo llamó Liucalcán aliocranianus. Liucalcán significa el que causa miedo en Mapuche y aliocranianus es cráneo inusual en latín. El otro descubrimiento es el de fósiles de un enorme dinosaurio, Ninja Titán, que vivió hace 140 millones de años. Podría ser el miembro más antiguo conocido del grupo de dinosaurios conocidos como titanosaurios, que incluye a los animales terrestres más grandes de la historia de la Tierra. Parte de la relevancia de este hallazgo es que, hasta antes de ese descubrimiento, en la Patagonia solo se habían conocido titanosaurios de hace menos de 120 millones de años. Por eso, citamos a Diego Paul, paleontólogo e investigador del Museo Paleontológico Egidio Ferulio, de la ciudad argentina de Trelew, quien está con nosotros. ¿Por qué hay tantos especímenes que aparecen en la Patagonia? Es lo que nos preguntamos en un primer momento. Bueno, es una muy buena pregunta y para responderla tenemos que considerar dos factores principales. El primero es que nosotros encontramos fósiles en las rocas que están en la superficie. Entonces, dependiendo de cuáles sean las rocas que estén en la superficie, en diferentes regiones, vamos a encontrar distintos tipos de fósiles. En la Patagonia tenemos la suerte de que, además de que tenemos grandes desiertos en donde las rocas están expuestas en la superficie y no están cubiertas por suelo o por vegetación, la suerte de que tenemos es que las rocas que están expuestas en la superficie son rocas que se formaron durante la época de los dinosaurios, aproximadamente entre los 230 millones de años y los 66 millones de años. El segundo motivo muy interesante... ¿Cómo se entiende...? Ah, sí, perdón, adelante. El segundo motivo muy interesante tiene que ver con el comportamiento humano. Bueno, nosotros organizamos expediciones y vamos a buscar fósiles a los lugares donde sabemos que tenemos buenas chances de encontrar estos fósiles. Entonces, actualmente en la Patagonia se organizan aproximadamente 10 expediciones por año en busca de nuevos restos de dinosaurios. Entonces, donde más hay, más vamos a buscar y eso genera una concentración de hallazgos realmente muy, muy elevada en la Patagonia argentina. ¿Estos fósiles están de alguna forma bajo tierra, cerca de la superficie, o están absolutamente expuestos y aparecen adheridos a rocas? Los fósiles están expuestos en la superficie. A veces, lo que está expuesto es simplemente algunos de los huesos del esqueleto. Y ahí es donde comenzamos la excavación y logramos encontrar una buena parte del esqueleto que estaba bajo superficie, pero a baja profundidad, por ahí a 20 centímetros o 30 centímetros de la superficie. La erosión, el viento, la lluvia, va erosionando, va limpiando las rocas y va dejando en la superficie estos fósiles expuestos. Entonces, ahí es donde los encontramos cuando quedan expuestos por primera vez y si tenemos suerte, buena parte del esqueleto está bajo tierra.